MÉXICO Podrás saber dónde estará ubicada la casilla. Para ello sólo deberás ingresar a la página ubicatucasilla.ine.mx o bien descargar la aplicación en tu dispositivo móvil, Ubica tu casilla. Una vez dentro del sitio de Internet o de la app, selecciona la opción que dice Elecciones, luego da clic en Ubica tu casilla. Imagen especial, INE Una vez realizado en la sección, Entidad federativa, selecciona, Sinaloa, o el estado de procedencia. En segundo paso, ubica en tu credencial de elector el número de sección y escribe los cuatro dígitos en el apartado donde dice, Sección. Imagen especial, INE Cuando hayas hecho este paso, la página arrojará cuántas urnas y casillas corresponden a esa sección y en cuál de todas te tocará ejercer el voto. Si eres de las personas que no sabe cómo llegar, desde el mismo sitio de Internet podrás elegir la ruta o seguir un mapa para llegar desde el sitio donde te encuentres hasta la ubicación de la casilla. También podrás ingresar para ver la ubicación de las casi 5.000 casillas que se instalarán en todo el estado hoy domingo 1 de julio. Imagen especial, INE En la aplicación no sólo podrás checar las casillas básicas o contiguas, también se puede saber dónde estarán colocadas las especiales. En Culiacán estarán en, El Dorado, Parque Constitución, Hospital Regional del ISSST, Plaza Carolinas, Aeropuerto, Central de Autobuses y una más en el Parque Revolución. Esta nota incluye información de, Ramón Beltrán en esta nota, Elecciones 2018 ubica casilla voto INE.